Música Llanos Falconí, quien estaba gustoso pues de que se sigan dando estas presentaciones y lanzamientos previos a festividades importantes de las regiones del país. Como siempre decimos, tenemos un patrimonio cultural importante y así de relevante y trascendente también es el patrimonio cultural inmaterial que se tiene en las diversas regiones. Por tanto es una gran satisfacción poder participar en representación del Ministerio de Cultura de acuerdo a sus competencias y funciones para la difusión de estas festividades en esta celebración de la provincia de Cajatambo con la amabilidad del señor congresista y los señores presentes, de las autoridades presentes y damos pues inicio seguro a esta festividad tan importante que previa a la fiesta patronal de Santa María Magdalena a realizarse próximamente. Muchas gracias, buenos días. Palabra del regidor de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, señor Leonard Olavia. Gracias. Gracias. Bueno, primero para expresar un saludo cordial al presidente de la República, Ollanto Humana Tazo, al congresista de la República, William Ruiz Loaiza, al director regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lima, al licenciado Humberto Barba Utrani, y al representante del Ministerio de Cultura. El día de hoy estoy en representación de la Municipalidad Provincial de Cajatambo porque el señor alcalde ha tenido un contratiempo en el viaje ayer, como es el conocimiento de algunos paisanos de nuestra provincia, el distrito de Gordor se encuentra bloqueado por la carretera. Ha estado en esos trabajos, pero no tratan de llegar. Como lo han prestado a las personas que me han antecedido, el día de hoy estamos acá presentes para poner en manifiesto las bondades, tanto en turismo, en cultura, en gastronomía, que posee Cajatambo. Estamos acá trabajando los tres niveles de gobierno, el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, para articular al desarrollo a través del turismo a Cajatambo. Cajatambo es poseedor, por ejemplo, de la cordillera Huayhuash, uno de los circuitos turísticos más importantes del Perú y del mundo. Está considerado como uno de los destinos turísticos del trekking a nivel mundial. Pero es poco conocido. El día de hoy estamos aquí justamente para poder trabajar y articularlo al corredor turístico de la zona norte de Lima, con las provincias de Guaura, de Barranca y de Hoyón. Yo quiero agradecer de manera muy especial el día de hoy las gestiones que ha hecho para llevar adelante este evento al congresista Wilker Ruiz a través de su despacho y también a la oficina de protocolo para su gobierno que hace posible este evento. Sin más preámbulos, yo quiero agradecer también la presencia de todos los hermanos y hermanas Cajataminas que están el día de hoy acompañándonos y dando realza a este evento. Gracias. Acto seguido tendremos la presentación de las danzas de la festividad en honor a Santa María Magdalena Para ello, se dé con la palabra al señor César Reyes Villanueva, quien hará la presentación de las danzas. Cajatambo, tesoro de cantos y encantos. Cajatambo, provincia fundacional de la república. Cajatambo, ruta de expansión de la civilización andina. Cajatambo, la provincia más antigua del Perú, está de fiesta y ningún lugar es más grato para anunciarlo que el recinto principal de la patria, que para la ciudad de la república. Y también ninguna presentación es más propicia para sintetizar y a la vez explicar qué son los bancos, que un remoto poema, un hermoso poema y macabro poema, porque no por hermoso deja de serlo, de nuestra historia poética quechua, un poema que habla de guerreros prehispánicos y que fue recogido por José María Arguegas y que dice «Beberemos en el cráneo del traidor, con sus dientes nos adornaremos, de sus huesos haremos flautas y de su piel haremos un tambor, después bailaremos». Estos son los guerreros, estos son los guangos, los guangos que también bailaron los indios, los naturales de Huacho hace 200 años. Esa tal cosa extinta de Huacho y los cronistas que pasaron por Huacho así lo cuentan, ahora persiste y subsiste y subsistirá en Cajatambo con el gardo y la elegancia marcial que ostentan. Bueno, pues los invito a apreciar esta hermosa danza que consta de 24 mudanzas, que suponen 24 pasos, y obviamente para esta presentación han sido diseñadas a la realidad de los minutos que se nos ha controlado. ¡Gracias!